Ya sabes que te quiero y te quitar No me negas tu marido y tu mirar No me negas siempre ese cariño No me negas que regreses por más Cada día que va a pasar no estoy someto Y tú te quiero y 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 te quiero Tengo el amor de la vida que ya no puedo y te quiero Y para que lo bailes y amas a los claritos y chiquititas Y te quiero 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!